Y ya abren la compuerta, si están en carrera, Trigal adentro tratando de irse afuera, Inbuya Pajokí se coloca en el segundo lugar a uno y medio al tercero, Dama Negra van a comenzar a doblar la primera curva, Trigal cuerpo y medio al frente, Inbuya Pajokí para el segundo a tres, Dama Negra en el tercero, en el cuarto a dos se coloca Linda Piel, están faltando 1.200 metros para el final y Trigal sigue dominando por dos cuerpos, Inbuya Pajokí para el segundo lugar, a unos seis cuerpos Linda Piel al tercero, Dama Negra uno en el cuarto a uno, en la quinta posición adelanta el entry de Miss Big Maria y Victory Roman, Están pasando los nueve, van a los ochocientos finales y se sostiene Trigal, pero solamente por medio cuerpo Inbuya Pajokí ataca afuera en el segundo, a seis Linda Piel en el tercero, a cuatro, en la cuarta posición está Miss Big Maria, en los seiscientos metros finales Inbuya Pajokí pasa a la delantera y se despega fácil con tres cuerpos, Trigal para el segundo lugar, en el tercero se coloca Linda Piel el cuarto, a seis lo tiene adentro regaño, al entrar de la recta final Inbuya Pajokí se ha despedido en la delantera con una enorme facilidad, aquí en los doscientos metros finales con no menos de diez cuerpos la ventaja, regaño adentro, lucha el segundo con Linda Piel, aquí en los cien metros finales Inbuya Pajokí en un galope, ganó por diez para el segundo, aquí está dominando regaño tercero Linda Piel, el cuarto de Miss Big Maria, el resto atrás con Lady Chamorro en la última posición.